¡Coronavirus! ¿Dónde estás? ¡Ven que tengo una sorpresita! Hola, muy buenas, bienvenidos a este especial fin de año, se acaba este 2020 tan difícil, pero no queda otra que esperar a que venga un 2001 más alegre, 2021, que quería ya atrasarme 20 años. Bueno, hoy voy a jugar un poco los francotiradores. Voy a empezar a cargarme personas, van a ser tanto hombres como mujeres, aquí igualdad ante todo. Bueno, vámonos, la señora esta. Bien. ¡Uh, un billete! ¡Yupi! Vamos a bajar las escaleras. Es que precisamente lo que más me gusta de este sitio es que puedo bajar rápido y coger el dinero que dejan los cadáveres. Bueno, vamos, el motorista es el rubio, que se cree muy guay por tener esa moto. ¡Ole! Vaya salto pegado la moto, tío. ¡Hala! El muy raca no nos ha dejado pasta. Bueno, da igual, pues me llevo la moto. Y la pongo aquí. ¡Hala! Aquí te quedas, maja. Bueno, vamos a seguir. ¡Hombre, si es el tío gilipollas! Lo siento, tío. ¡Ah, un billetito! Dos, dos. Gracias por ser protagonista de mi vídeo. Bueno, quizás sea un poco coñazo subir los escaleras, pero tampoco es que... Venga, aquel que tiene pinta de vagabundo. ¡Fuera! ¡Uf, no! ¡Mierda, la poli! Sigamos. Venga, ahora Marulet, tío. ¡No, no te vayas! ¡Sí, toma! ¡Payazo puntería tengo! Tranquilito, ¿eh? Que yo soy el protagonista del juego y a mí nadie me toca las narices. No, si voy a hacer aquí un mercadillo de vehículos. Desde motos hasta tratores. Venga, la... La chica que hay ya. ¡Ah! Por la espalda, como más duele. A ver, lo que me gusta de esta arma es que es discreta, por así decirlo. Venga, corre, 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 corre. Vale. ¿Cuántos vehículos? Lo que pasa es que como no son cerrados... Venga, aquel tío que tiene pinta de no ir... De ir sin rumbo por la vida. Venga, otro más al suelo. Un billetito por aquí y otro por aquí. Bueno. Venga, sigamos. Aquel de la camisa cuadros. Otro. Otro. Uy, aquí no he tenido tanta suerte. ¡Uy, mierda! Otra vez. Uf. Bien, desapareció. Vale, ahora voy a seguir disparando y cuando aparezca otra estrella de busca policial ya le doy por finalizado el vídeo. Que creo que ha estado bien por hoy. Venga. ¿A dónde vas tú? Uy, se ha librado, mierda. La gente corre. Ahora, el coche que él cargándose las vallas aquellas. Venga, el motorista ese con la serpiente de la cazadora. Uy, vaya salto pegó, tío. Ahora, segunda moto. Creo que es la misma que el otro. Solo cambia el color. Venga, señora. Venga, el dinero de la pensión. Voy a por él ahora. Ahí el tío gilipollas mira el cadáver y se la suda. Hola, Poli. Yo aquí portándome muy bien. Teniendo un comportamiento ejemplar como siempre. Hostia, le está intentando agrair al Poli. Espera, voy a ver la escena. Espera, espera, espera. Está poniendo farruco. Olé, mío, mío, mío. Olé. Ala. Es que cuando te rebeles contra un Poli pasa lo que pasa. Bueno, allí hay otra. A tiro. Uy, un billete. No. Espera, puedes serulating con algún plan. No. 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 ¡Gracias!